MESA LGBTI Tras varios encuentros y reuniones finalmente se oficializó este miércoles la conformación de la Mesa LGBTI en Barranca Bermeja. El principal objetivo de esta mesa es ser interlocutores con el fin de abrir espacios de participación con el apoyo del gobierno municipal. Hacerle ese reconocimiento a la mesa, establecer unas metas que están en el plan de desarrollo como es la caracterización de la comunidad, como son una serie de programas importantes también que tengan que ver con el emprendimiento y con toda una serie de acciones significativas para el sector. Y lo más fundamental es que ellos puedan contar con la administración municipal como es la voluntad del señor alcalde municipal y la voluntad de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Se han mostrado complacidos pues con este paso se acercan a la inclusión social. Bueno como lo hicimos en el planteamiento de nuestro lanzamiento oficial de la mesa queremos trabajar de mano de cada una de las secretarías y trajimos algunos avances que se han hecho con otras mesas a nivel nacional y de los puntos que tenemos es trabajar con cada una de las secretarías del municipio para hacer una actividad por secretaría. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social brinda el acompañamiento a esta mesa, además ellos presentarán ahora sus iniciativas y proyectos para que desde dicha secretaría se busque las opciones para que se materialicen algunas propuestas.